Ya no recuerdo quiénes éramos, he sacudido imágenes polvosas, he desempañado espejos, Vagamente, recuerdo a dos seres que juntos miraban la noche, que tomados de la mano miraban el día, tal vez solo miraban el otro lado de algo, otra parte, otro sitio, posiblemente no miraban. No puedo recordar si juntos escuchaban el rumor del viento, del mar, del silencio, si desnudos agotaron el amor que los unía.